¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Gabo Burlip. Soy Gabo. Estamos dando más ambiente a esto. Quiero creer, dice aquí. Quiero creer, así que vamos a seguir. Puta, aquí ya me estaba siguiendo un puto monstruo de mierda. Es que no sé a dónde tengo que ir, men. O sea, algo me arrastra a ir por aquí. Uy, cuidado. Puta. Joder, me dio hora más de sufrimiento. Es que no sabes por dónde te van a aparecer los bicharracos. Cuidado. Puta. En serio que no sabes por dónde. Cuidado. Qué jodido. Estabilizador. Ahora dónde tengo que ir. Puta, mi puta idea, mía. Pero está lejos. ¡Hala, mí lo sabía! Uy, mira esta cosa. ¡Hala, mí lo sabía! ¡Ey, ey! ¡Bichos, bichos! Va a saltar, va a saltar. ¡Bichos, bichos! Leches. Leches, como dice ese cuate. Leches. Ja! Ah, mirad, le he tirado estas cosas. Ahora le puedo tirar para ventearlo o algo así. ¿Está haciendo bien? Sí. Está cargando. Súper bien que han hecho más Ok Ey Puta papá Me ha asustado Y ya está bien Un poco aquí Uff, perfecto Ya Puta es que los controles Son una mierda Con lo que corres en Call of Duty Corres Aquí Joder, bastante pesadito Nomás el juego Da miedo, da miedo Uy Cuando te aparecen monstruos Te haces bola O sea, no entiendes nada Conseguid algún objeto cortante como esto Y despedazadlos Estoy bien Elevador Puta Isaac Soy Kendra Y ahora La puerta del almacén está bloqueada Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento Objetivo inactivo Puta Marte Ahí había una sombra Ahí hay alguien Hay que pisarlo Puta Eiii Qué hace esta mierda Están por todos lados el roder. ¡Hala, mierda! Se vi. Puta madre, mira. ¿Qué mierda tengo que hacer? Busca la llave de la plataforma de mantenimiento. Puta, ha sonado la música. ¡Ey! Joder, no me dejan en paz. Y no sé dónde tengo que ir. Exactamente. ¿Qué es esto? ¿Vida? Se ríen bien. Lo bueno es que te indica es dónde tienes que ir si no estarías un cagado. La otra plataforma. No mola mucho esto. Uff, puta. Ya, ahora. ¿Para qué es esto? Ok. Ok. Que hay otra de estas cosas. Es que hay pisar, mierda. Sabía. Pero disparar pues, mierda. Tira. Puta. Cuadrado, porque. Puta, es que te trabas. No sabes cómo tienes que hacer, coño. ¿Ves? Aparece en granada. Cuidado, cuidado. Objetivo activo, dice. Quizá era esto porque está queriendo parar. Puta. Y esto. Factura de reparación. Usa Ishimira, departamento de ingeniería. Campo de visión. Ni idea, mira, no. Ni idea, mía. ¿Qué hago ahora? Ey, ey, cuidado. Esto no estaba aquí antes. Eso. Mierda, aparecen de la puta nada. Nada. Por aquí es. Si no te aparecía uno de estos, no tuviste infancia. A huevo. A la mierda. Puta, estaba distraído. Acá viene otro. Qué imbécil. Tiene que ir por ahí. Estoy huyendo. Bien heavy. En las que la capturadora del gato te trae full problemas técnicos. Así que tengo que revisarla a cada rato. Que no esté mal. Lo bueno es que tengo esa cosa antigravedad. Hay que ir por ahí, pero está cerrado, coño. Oh, qué bueno, qué bueno. Juta, ¿qué es esto? Objetivo completado, dice. Objetivo añadido. Utiliza los nodos de energía para mejorar tus armas y tu DRA. Utiliza los nodos de energía para mejorar tus armas. Acceso a mejoras. Recoge nodos de energía. Claro, eso sí me acuerdo. Ok, otra cosa. Nodo de energía. Perfecto. Y, 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 y. Y nos mejoramos. Ut. Y ahora. Cortadora de plazo. Seleccionar. Es que no sé. No se detecta el nodo. Contigo. No se puede procesar la petición. Se mejorará la capacidad en dos puntos. Se mejorará el daño. Siempre daño. No hay nada más. Se mejorará el daño en dos puntos. Pero no se puede poner nada ahí. No se puede poner nada ahí. No dice nada aquí. Es como dos huecos, ¿no? O sea, si pones ahí. Recibimos al poder aquí. Ok. Nodo 0. Creo que no tengo nada más. O sea, hay que poner aquí dos huecos. Y recién puedes aumentar este. Creo yo. DRI. Se mejorará el aire. Ah. No es tan importante. Pero ya no hay nodos. Así que, ahí terminamos. Este mambo. Que jodido. ¿Y ahora? Todavía no me acostumbro a los putos controles. Eso es Isaac. Trae el panel hasta el control de monorraíles e introdúcelo en el sistema informativo. Se supone que con esto alguien va a ser controlado. Que hay alguien. Va a aplicar. Cuidado. Porque vienen hasta de tu puta madre, aparecen. Oh, por allá había sido. Obvio que no me va a dejar ir tranquilamente. Hey, hey, hey. ¿Ves? Todo un lío. Ah, puta. Creí que era sensor. ¿Dónde coño estamos? Tarda harto, ¿no? Hey, hey. Hey. No me acuerdo cómo golpeaba. Ah, sí, es cierto. Voy a grabar, voy a grabar. Que yolo. Joder. Puta. Aparecen de todo lado. Pero creo que ya estamos un poco más a salvo. Puta, si no dejaras eso atrás. Ok. ¿Qué es esto? ¿Listo? A grabar y va. Créditos. ¿Por dónde es? Ah, aquí, mira. Objetivo completado. Monorail es como un tren. Sistema de monorailes de la nave reiniciado. Los vagones están operativos. Monorail llegando a la cubierta de vuelo. Quarentena levantada. Genial. Ya estamos a bordo y en dirección al puente. Buen trabajo. ¿Y ahora? Qué raro. Se ha levantado la cuarentena. Lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido. Mejor. Isaac, vuelve al Kellion y prepáralo para despegar. Averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí. Si llegamos vivos. Esto es demasiado hasta para ti, Jamón. Es un suicidio. Vamos a morir aquí. Yo siempre he tratado de hacerme saber que no confíe en mí, señorita Daniels. Pero tengo una misión que cumplir y es exactamente lo que voy a hacer. Con usted o sin usted. ¿Me explico? Solo saquenos de aquí con vida. Por eso es el líder, ese nigga. Uy. Vamos a grabar. Ya no me he dejado grabar. Puta. Y ahora. Por aquí. Uff. Antes se podía dar la vuelta si dio un giro. Me acuerdo como se hacía eso. Bastante maloso este juego. Tiene su miedo nomás. I want to believe. I want to fucking believe. Yo creo que no les conviene hacer Dead Space 4. A la mierda. Yo creo que no. los nervios. El orto bien erecto. Y ahora... Joder, ¿dónde? Como que soy ducho peleando con estos monstruos. Y ahora, ¿dónde voy? Aquí no hay nada, no voy a dejar pasar. Eso no entiendo. Me acuerdo que se podía manejar o algo así. Oh, grabamos. Joder, ¿y ahora? Vámonos. Por aquí, por aquí. Tengo que chequear siempre. Es que... El gato... No... No ha previsto varias cosas. El software no está tan pulido. Joder, ¿y ahora? Carajo... No me gusta que me acosa en sus monstruos. Aquí está la puta, mira Cepa, ¿no? Uy Joder Pero cargate aunque sea unos 3 aliens Con semejante explosión Están por todos lados Todavía no se sabe que está vivo, ¿qué no? ¿Qué ocurre allá abajo? ¿Qué ha pasado con el transbordador? Es nuestro billete a casa, la única salida de esta nave ¿Qué me estás haciendo mierda? No, jamón Esto lo cambia todo Déjeme pensar ¿Puede acceder al ordenador del centro de mando? Ni idea Esto tiene mala pinta Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos Bien, ¿dónde está el capitán? Aquí está Capitán Benjamin Macius Ubicación Laboratorio Estado Fallecido ¿Qué? ¿Cómo? Murió No puedo acceder a esta información Encuentre al capitán y tendrá su DRI Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador Maldita sea Isaac Mandaré el monorraíl hasta tu posición Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI ¿Qué fue eso? No Mierda Ok Estamos bien Estamos muy bien, diría yo Ahora la cosa es no hacernos matar Que lo veo muy difícil porque soy muy cabrón Compra nuevas armas y objetos en el almacén Y coloca más objetos en la caja fuerte Compra nuevas armas y objetos Voy a saber Quiero comprar Hecho con minas temporizadas Rifle de impulsos Créditos 15.000 Tengo Aumenta las ranuras del inventario y el blindaje Munición para cortadora de plasma Botiquín Nodo de energía Ah, un nodo energético que se utiliza para mejorar objetos 10.000 A ver Eso estaría bien Aumenta el blindaje Eso me conviene a mí Super bien Después vamos a estar encontrando los nodos de energía 10.000 A ver Qué carero Mierda Qué carero La mierda Oh, I feel good Necesito un ataque Bueno Para sacar De mierda Frente a frente 5.500 No hay nada más útil ¿Qué podría interesarme, no? Aquí no hay nada Vamos a chequear Por ahí hay que ir Mejora La reparación del non-circuito Es que no hay más cosas Por aquí he comprado No se puede caminar por ahí Eso Recién llegados Perfecto Puta madre Falta mucho, mucho por recorrer Sí Obvio que sí Joder Estamos empezando el capítulo 2 Cuidados intensivos Cubierta Aquí hay jefes también En estos juegos Es bueno Nomás Variaditos Estamos en otro lado A la mierda No hay nada que temer Ya temer a los caras ¿Quién es esta loca? El E1 más redondo ¿Y murió? Puta ¿Redondo? ¿Por dónde tengo que ir? Aquí hay otro almacén Ok Todo muy bien Isaac ¿Estás ahí? Nos han atacado Kendra ha desaparecido Estaba aquí Y después No lo puedo creer Que la haya perdido Podemos lograrlo Consigue los códigos Del DRI del capitán Y encontraremos a Nicole Ok Parece que la tripulación Bloqueó la puerta Del ala de urgencias Vuelala Para llegar hasta el depósito Coge explosivo termita Del almacén médico Y un detonador De la zona de terapia Con gravedad cero Debería estar Pasillo abajo No hay comunicación Con estas interferencias Me da miedo Adjetivo iniciado ¿Qué es esto? Créditos No puedo ver cuántos créditos tengo Quiero ver cuántos Busca el explosivo termita ¿Qué es esto? El detonador A ver Voy a ver Si puedo comprar Una de esas ranuras Créditos 10.000 Nada me falta Cañón lineal Pero no sé Si le puedo poner A mi coso No entiendo No quiero cagar Así que a lo mejor No voy a comprar nada Es agredor aquí Bueno aquí lo dejo amigos Gracias por ver Suscribirse Comentar Like Y favoritos Nos vemos en el próximo video Saludos Paz Paz